¿La especie humana es por naturaleza monógama o polígama? Mi pregunta parece sencilla pero no lo es. Porque incluso si por naturaleza fuéramos de una forma, eso no impediría, aparentemente, que mediante la cultura fuéramos de otra. Pero ese no es el tema de este vídeo, sino cuál sería la predisposición de la especie humana. ¿Cuál de las dos estrategias, la monogamia o la poligamia, hizo que llegáramos hasta acá como especie? ¿O acaso si las dos estrategias hicieron que llegáramos hasta acá como especie? Se verá. En este vídeo vamos a compartir las ideas de los máximos especialistas mundiales en el tema que no siempre se ponen de acuerdo entre sí y que debaten en base a la evidencia científica con la que cuentan. En el final del vídeo voy a decir cuál es mi modesta posición al respecto. Conviene aclarar que las palabras monogamia y poligamia tienen distintos significados según las ciencias de las que se trate. En antropología refieren a las uniones matrimoniales. La monogamia es, por ejemplo, la unión entre dos personas. Pero las características y requisitos varían de cultura en cultura. Por ejemplo, en algunas se acepta que dos hombres se casen y en otras no. En antropología la poligamia se divide en poliginia, que es la unión entre un hombre y varias mujeres, y poliandria, que es la unión entre una mujer y varios hombres. También se contempla el matrimonio grupal, que es la unión entre varias mujeres y varios hombres. De estas tres opciones la poliginia, un hombre con varias mujeres, es la más frecuente. En cambio, en biología monogamia y poligamia refiere a otra cuestión, básicamente al apareamiento. Y esto va más allá de la voluntad consciente de la reproducción. En algunas especies el apareamiento implica un apego que lleva a convivir y en otras no. Esto lleva a algunas confusiones, porque si un hombre está casado deberíamos llamarlo monógamo, pero si tiene una relación paralela deberíamos llamarlo desde la perspectiva de la biología polígamo. Algunos investigadores sostienen que la monogamia fue necesaria para la evolución de la especie humana, y que el amor romántico es un rasgo universal de nuestra especie. Entre estos investigadores están la psicóloga Helen Fisher y Marty Hasselton y el antropólogo Kit Oppie. Reconocen que el ser humano puede usar ambas estrategias, la monógama y la polígama. Y plantean que hablar de monogamia no significa que necesariamente los esposos sean fieles, ni que el vínculo dure toda la vida. Existen muchos casos de monogamia serial y de infidelidad ocasional. Para Kit Oppie la estrategia monógama fue seleccionada para beneficiar a los hijos y fue necesaria para que surjan las características típicas de nuestra especie. Pensemos que somos una especie que requiere de muchos años de cuidado para ser autónoma, a diferencia de otras, como por ejemplo la tortuga, que nace y no depende de otros. El sistema de apareamiento más usual en aves es el monógamo, y entre los mamíferos el más usual es el polígamo. Entre las aves más del 90% son monógamas, pero sólo el 3% de los mamíferos lo son. Entre los primates sólo un tercio es monógamo, es decir, la mayoría son polígamos. Kit Oppie y colegas hicieron una simulación de la historia de 230 especies de primates y lo que observaron es que la monogamia fue precedida por situaciones de alta vulnerabilidad para la cría. Uno de los riesgos es la competencia entre los machos. Entre los leones, cuando uno desplaza al alfa, en general afecta a todos los hijos del alfa y quedan vivos los del nuevo macho alfa. En las especies con un vínculo monógamo fuerte se incrementan las posibilidades de supervivencia de la cría, por un lado porque los machos ayudan a la crianza y por el otro porque protegen a la cría. Como resultado de eso, la monogamia fue seleccionada y se incrementó a través del cuidado biparental la posibilidad de supervivencia de la cría humana. Esto contribuyó a que las comunidades humanas progresaran, a que se agrandara el cerebro humano en relación al del resto de los primates. La evidencia indica que hay correlación de tres factores. Se agrandaron los grupos humanos, se agrandó el cerebro y también se incrementó la cooperación. Entre los animales que actualmente existen hay dos primos evolutivos de la especie humana, el chimpancé por un lado y el bonobo por el otro. El Homo sapiens pertenece al género Homo, que contiene especies que ya se extinguieron. Hopi calcula que la estrategia monógama surgió entre los seres humanos hace dos millones de años y permitió que el cerebro humano fuera tres veces más grande que el del chimpancé. A diferencia de los humanos, los chimpancés son polígamos y no cuidan a sus crías. Hopi subraya la importancia de la estrategia monógama para la supervivencia de nuestra especie, pero señala a sí mismo que tenemos las dos estrategias, la monógama y la polígama. Marty Hasselton subraya el hecho de que la relación entre madres e hijos en la especie humana llevó a la necesidad del cuidado biparental. Ella plantea que en la historia de nuestra especie los niños eran muy vulnerables, las mujeres tenían muchos hijos y muchas exigencias vinculadas con la preñez y por otro lado con la lactancia. Esto tornaba difícil que se alejaran de sus hijos y por eso necesitaron ayuda para criarlos. Los parientes de la madre ayudaban, pero un padre biológico tiene un nexo más estrecho con su propio hijo que la familia de la madre. Esto hizo que hubiera una mayor inversión parental tanto en comunidades de cazadores-recolectores como en comunidades agrícolas. Actualmente existen algunas excepciones, por ejemplo, tribus en el Amazonas, en donde se considera que los hijos son hijos de todos los hombres de la tribu y también hay casos de tribus en China en donde no hay un cuidado por parte de los padres. Helen Fisher subraya que hay mecanismos cerebrales que generan sentimientos de apego, enamoramiento y celos y todo esto evolucionó para mantener y conservar relaciones monógamas. No tenemos una naturaleza fija, pero sí predisposiciones que nos llevan a sentir enamoramiento y apego. Dicen que volver a casarse es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Lo intentamos pese a haber fracasado, porque para la mayoría de las personas, aun cuando se haya terminado una relación en el pasado, es muy importante volver a conformar otra. En la mayoría de las culturas las personas se enamoran, generan un vínculo de apego y crían a los hijos como un equipo. Marty Hasselton dice que el hecho de que evolucionamos para generar vínculos monógamos se refleja en el apego que tenemos por nuestras relaciones, en lo que llamamos amor, en cambios hormonales y también en el hecho de que los hombres invierten en la crianza y no son indiferentes a la paternidad. Los celos juegan un papel y en todas las culturas hay amor romántico, no es un invento de la edad media como se creía antes. Hay cambios hormonales que permiten que se generen relaciones de apego. En los hombres la testosterona aumenta cuando buscan una pareja y disminuye cuando la encuentran y cuando son padres. Hay incrementos de oxitocina en el enamoramiento y en el clímax de las relaciones íntimas. A diferencia de otras especies que sólo tienen relaciones en la etapa de fertilidad, entre los seres humanos pueden desarrollarse a lo largo de todo el ciclo. Estas relaciones pueden jugar un papel en el establecimiento de las relaciones monógamas. La proporción de relaciones íntimas de nuestra especie es mayor que en otras especies. En otras especies es por ejemplo de 12 por cada nacimiento y en nuestro caso es una proporción de mil por cada nacimiento. La pasión por otra parte no se suele mantener en el tiempo. La mayor parte de las parejas suelen reportar que la pasión disminuye. Al mismo tiempo tanto Marty Hasselton como Helen Fisher reconocen que tenemos dos estrategias. Por un lado la monógama que lleva a pegarse, a enamorarse y a formar un equipo para criar a los hijos y por el otro lado la polígama que tiene que ver con la búsqueda de novedad, con el adulterio, con la búsqueda de otras parejas y con el divorcio. Todo esto termina en un esquema que suele ser denominado monogamia serial. Helen Fisher argumenta que la monogamia es la estrategia más frecuente en todo el mundo. Entre los seres humanos la poliginia, que es un matrimonio de un hombre con varias mujeres, se permite en el 82% de las culturas. Pero que se permita no significa que la mayor parte de los hombres tengan uniones polígamas. ¿Por qué ocurre esto? Porque sólo una minoría de hombres adquiere estatus social y económico como para poder mantener a varias mujeres. Incluso en los matrimonios polígamos los hombres suelen tener vínculos con sus esposas y las esposas suelen a menudo competir entre sí. También es importante tener en cuenta las condiciones de cada sociedad que pueden favorecer unas estrategias más que otras. Por ejemplo, en Rusia la convivencia múltiple no es un delito. Debido a la escasez de hombres no es infrecuente que un hombre tenga hijos con varias mujeres. Esta situación genera una poligamia de hecho por la condición que presenta la escasez de hombres. David Bass coincide con que la monogamia es una estrategia que evolucionó con nuestra especie, pero agrega que no es la única. También la estrategia de relaciones a corto plazo y paralelas evolucionó entre los seres humanos. Entre las estrategias monógamas están el amor, el apego, los celos y las denominadas tácticas de retención que tratan de impedir que la pareja se vaya con otra persona. Entre las estrategias que él denomina polígamas acá está haciendo referencia al significado que mencionamos que tiene en biología, es decir, refiere al apareamiento. Entonces decía entre las estrategias que él denomina polígamas está el deseo de novedad y variedad que se denomina efecto Coolidge y ocurre tanto entre los seres humanos como en otras especies. David Bass investigó este tema indagando cuáles son las preferencias entre hombres y mujeres y el tamaño de la muestra de su estudio fue de 10.000 personas en 37 culturas. Luego investigó si era baja o alta la diferencia entre hombres y mujeres y las diferencias entre culturas. Encontró que algunas diferencias tienden a ser universales. Por ejemplo, en relaciones a largo plazo las mujeres dan mayor importancia al estatus social y financiero. Y los hombres dan más importancia al atractivo físico. En las estrategias a corto plazo los hombres bajan mucho sus requisitos y las mujeres los mantienen o los incrementan. Siempre, lo recuerdo, estamos hablando de promedios, no de cada una de las mujeres y de cada uno de los varones. Las mujeres parecen preferir parejas ocasionales que pueden reportarles beneficios materiales o genéticos. Por ejemplo, hombres atractivos, inteligentes, generosos y con recursos. Pero estas tendencias interactúan con rasgos individuales y de contexto. Los hombres tienden en promedio siempre a tener más relaciones a corto plazo que las mujeres y mayor preferencia por nuevas parejas. Esto es lo que denominábamos hace un rato efecto Coolidge. Los hombres pueden obtener un beneficio reproductivo con las relaciones casuales, pero corren el riesgo de recibir represalias por parte del marido de la mujer si es casada y si es soltera por parte del padre y de los hermanos de la mujer. Algunas sociedades incluso fomentan ese tipo de represalias. Otra cosa a tener en cuenta es que en relaciones casuales disminuye la posibilidad de que la cría de un varón sobreviva. Los hombres en promedio desean tener 18 parejas a lo largo de toda su vida. Las mujeres en promedio desean tener entre 3 y 4 parejas a lo largo de toda su vida. En promedio los hombres buscan tener relaciones con más frecuencia que las mujeres, tienen más fantasías con nuevas mujeres, los estimula a pensar en la posibilidad de nuevas mujeres y tienen más deseos de aparearse con personas que no conocen. Claro, del deseo a la realidad hay un trecho y eso depende de características nuevamente individuales y de contexto. Los hombres que tienen recursos y una situación de poder suelen ser los que más atraen a las mujeres y esos hombres suelen ser los que tienen más mujeres. Se trata de parejas, relaciones casuales, monogamia serial o variantes que tienen que ver justamente con el hecho de resultar atractivos para muchas mujeres. A la vez tenemos sentimientos de amor y celos y esto tiene que ver con el deseo de conservar a la pareja. Experimentamos celos en parte justamente por esta voluntad que tiene que ver con la monogamia de retener a la pareja y de evitar que se vayan con lo que se denominan cazadores furtivos. Los celos de los varones en promedio tienden a focalizarse más en la parte física en el hecho de que haya existido una relación y los celos de las mujeres suelen focalizarse más en el aspecto emocional, es decir, en el miedo a ser abandonadas. En cambio, los celos de los varones a menudo han sido identificados con la incerteza de paternidad. Si sospechan que su pareja las engaña, las mujeres en general quieren saber si está enamorado y ellos en general quieren saber si existieron relaciones o no. Robert Sapolsky señala que algunas especies de primates son monógamas y otras polígamas. Entre los primates monógamos, machos y hembras suelen tener el mismo tamaño. Ambos crían juntos a la descendencia, hay una gran inversión parental, hay mucha inversión parental por parte de los machos y bajos niveles de agresión. Las hembras tienden a dar a luz gemelos y los hombres suelen tener baja cantidad de gametos. Los primates polígamos tienen machos más grandes, más fuertes, con mayor masa muscular, corazón y pulmones más grandes, colmillos más grandes, más glóbulos rojos, más fuerza en las extremidades y rango de vida más corto. ¿Dónde encajamos los humanos? Sapolsky dice que estamos en el medio. Algunos aspectos nos colocan en la monogamia y otros en la poligamia. Los humanos no tenemos una naturaleza fija, evolucionamos con un grado de flexibilidad. La ciencia nos informa sobre la naturaleza humana, pero eso no es algo inamovible. Está conformada por tendencias múltiples y flexibles. Esas tendencias no son ni exclusivamente monógamas ni exclusivamente polígamas. Conociendo estas disposiciones, en tal caso, si queremos, podemos desarrollar estrategias que las modifiquen. ¿Hasta qué punto podremos hacerlo? Es difícil saberlo. Así surgió la sociedad civilizada, mediante reglas y acuerdos a través del matrimonio, de la moral y del derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!